Hola, ¿qué tal? Te saluda Elio Laguna. En este video te quiero mostrar qué es lo que recibirás una vez que tengas en tus manos el juego de mesa de los marketeros. Bueno, vamos a abrirlo. Lo primero que vemos son tarjetas, tarjetas de marketing y tarjetas de negocios. Son tres tipos de tarjetas de negocios. Tarjetas de afiliados, de venta directa y de sistemas. Tenemos acá otro tipo de tarjetas que son las tarjetas de sueños. Tenemos dos tipos de sueños, sueños pequeños y sueños grandes. La pirinola de juego, lapiceros de alta calidad. Y las tarjetas de educación. Un borrador, el instructivo y las guías de trabajo. Estas guías que podrás tener a la mano para estar jugando y que te dice qué hacer con cada una de las tarjetas que sea en tu turno, etc. Una calculadora también para hacer los cálculos. Y lo más importante de todo, los formatos donde podrás registrar todas tus campañas, todos tus ingresos, tus suscriptores, tus cuentas, tus avances, en fin, todo para jugar este increíble juego de los marketeros. Todo es a color, todo es de alta calidad. Esto es en este video. Gracias. Adiós.